Wes Borland habló un poco sobre lo nuevo de Limp Bizkit El guitarrista contó un poquito de lo que va el álbum nuevo de Limp Bizkit y en una reciente entrevista con el medio NME Wes Borland, guitarrista de Limp Bizkit, habló sobre el nuevo álbum de Stank of Disco Elephants o sea, algo así como la estampada del disco de los elefantes, algo así el cual no solo lleva bastante tiempo demorado, sino que también aún no tiene fecha de lanzamiento definitiva dado que a Fred se le canta las pelotas de decirte mira, está oculto el disco en este momento si quieren encontrarlo, tienen que buscarlo y cavar muy profundo no sé qué es el... bueno, a lo nuestro no lo sé, dice Wes Borland, hice de mi parte en los últimos años y creo que Fred está tratando de descifrar, entre comillas, qué es lo que va a hacer sé que está trabajando en el nuevo disco en este momento, pero no estoy seguro qué es lo que está haciendo básicamente estoy esperando que él termine algo para que yo pueda tomarlo y comenzar a editarlo, remisarlo y convertirlo en lo que sea que vaya a ser hicimos tantas sesiones, hay 28 o 29 canciones aproximadamente y las que elija para hacer la parte vocal, yo luego tomaré y trabajaré en ella en mi casa hasta convertirlas en un álbum estas fueron las palabras de Wes Borland para este medio con respecto al sonido del nuevo disco justamente el señor Wes dice que se va a parecer a Gold Cobra o a Chocolate Starfish and the Water Floor Water más o menos dice que va a ser el mismo sonido las palabras textuales de él fueron son como Gold Cobra o Chocolate Starfish en el mismo sonido, no va a romper ninguna barrera ustedes qué opinan gente para mi punto de vista como buen seguidor de esta banda no sé que se le pasa por la cabeza al señor Fred Gors porque lo sigo en Instagram y la verdad que los videos que pasa son muy falleros pero en fin, es solamente la opinión de quien le sirve en este canal a ustedes si ustedes qué opinan, déjenmelo en la caja de comentarios de manera respetuosa si te gustaron estas noticias no olvides de compartir este video como así también darle like y suscribirte al canal para ver nuevos contenidos mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos ¡Suscríbete al canal!